Bueno, feliz de que no quedas. Y bueno, en el país de Sinaloa aprendí que, bueno, que luego de tener cuidado y prevenir las enfermedades también sexuales y tener no toda la vida que es sexo, sino también el sexo. Y pues que es muy importante estar prevenidos y saber sobre todas las enfermedades y qué podemos hacer para evitarlas que es el uso del control.